En el noroeste de la ciudad de Irán apareció este tremendo objeto volador no identificado de forma de disco luminoso de color verde. Claramente no tenía ninguna intención de pasar desapercibido. Por lógica, conclusión, muchas personas lo vieron y lo filmaron. Tampoco pasó desapercibido el tremendo ruido que hacía. Así que esto requiere un tipo de análisis bastante simple, algo más que lógico e inteligente. ¿Acaso ustedes creen que esto, si fuera algo extraterrestre o militar, se iba a mostrar de esta forma así tan fácilmente? Bueno, la realidad es que esto se mueve también como si fuera un dron luminoso. Es decir, podría ser algún tipo de artefacto volador estilo dron disfrazado como si fuera un plato luminoso. El objeto no salió disparado en ningún momento. Solo son filmaciones que lo mostraron desde diferentes ángulos durante 13, 14 segundos como máximo. Básicamente estaba siempre en el mismo área, volando a una velocidad tranquila, se podría decir. Y obviamente solo se lo vio en esa área donde posiblemente estaba la persona que lo manejaba y lo tendría en la mira para que no se vaya y se pierda la señal del dron. Y hacerlo mover por la zona de la torre de Milad en Irán. Así que básicamente podríamos decir que este objeto volador que es tan vistoso que salió en todos lados no tendría ninguna procedencia extraterrestre. Yo diría que es simplemente un dron que lo manejaba alguna persona como alguna forma de atracción para que la gente lo mire y lo disfrute. Esto pasó en Irán, se hizo viral y acá se los traje. Me parece que no hay mucho más que analizar sobre este objeto volador no identificado. Unas personas sorprendidas en el medio de la noche por una luz misteriosa captaron un objeto en el cielo. Esta luz de color verdoso se desplazaba de un lugar a otro para finalmente transformarse en una especie de nave triangular o tres luces diferentes. Yo les traigo el video, se los comparto. Si te gusta este informe dale un like, ponele un me gusta y compartilo. Una persona anónima me mandó estas siete fotografías. Según el informante se trata de fotos filtradas desde uno de los planetas de la constelación de Orión. Las fotos muestran las civilizaciones de nuestros hermanos mayores. No hay forma de comprobar si esto es verdadero o falso. ¿Qué te parecen las fotos? Dale un like si te gustan o un dislike si te parecen falsas. Estas son las cinco fotos que sacó un granjero el 24 de septiembre de 1972 a las 15 horas, las 3 de la tarde. Estas son las fotos increíbles de un objeto volador no identificado. Según cuenta esta persona estaba con su camioneta y este objeto se posicionó frente a él y logró sacar estas cinco fotos magníficas. Dale un like a este video si crees que estas fotos son reales y compartilo. ¡Gracias! 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 En entrevista para The New York Times, el granjero de Australia aseguró que el olor del artefacto le recordó al de un árbol quemado o una máquina agrícola en llamas. Es bastante aterrador, comentó el granjero de Australia de 48 años. De acuerdo con el relato del hombre, se encontraba llevando unas ovejas a pastar cuando se topó con el objeto en el suelo. ¿Qué es este extraño objeto en Australia? Según la información de expertos de la NASA, este objeto sería parte de una pieza de la nave Dragon de SpaceX. Al parecer es parte de un segmento desechado durante el lanzamiento de la nave. La agencia ha confirmado que los escombros provienen de una misión de SpaceX y continúan en contacto con nuestros homólogos en Estados Unidos, así con otras partes de las autoridades locales. Según corresponde, dijo el portavoz. Sin embargo, la NASA advirtió que cualquier persona que encuentre objetos de este tipo no debe manipularlos y deberá alejarse para avisar a las autoridades. No, no sean cosas que aparezcan partes de algún tipo de ovni. Y bueno, obviamente, tienen que llamar a la NASA para que vengan a buscarlos. Y atención a lo que publican. Si creen que han identificado una pieza de escombros, no intente manipularla. Comentó esto la NASA en el post. Ahí vemos el objeto, parece una puerta tirada en el suelo. Había quedado clavada de punta en un momento, se parecía. Ya en otras ocasiones se han reportado caídas de este tipo de objetos espaciales. La mayoría pertenecen a satélites o cohetes descompuestos o que han cumplido con su vida útil. El tema es que, ¿por qué esto siempre cae en un campo, no? Nunca vi caer nada en una ciudad. Esto es bastante llamativo. Claramente, cualquier objeto de esto que caiga en cualquier lado, la NASA va a decir siempre lo mismo. Pero bueno, ya sabemos cómo opera esta agencia. Una noticia increíble. Este objeto que cayó del cielo, le cayó en la cabeza a un granjero que estaba pastando unas ovejas. No hay actividades humanas. Las actividades humanas se realizan por la izquierda. No hay una explicación lógica y racional por la cual esas luces puedan estar así prendidas. Tres fotógrafos estaban realizando un documental para un canal de televisión llamado Encuentro y presenciaron un momento inédito, sin explicación. A continuación les voy a dejar el detalle y el relato de uno de los protagonistas de lo que estos tres fotógrafos estaban filmando y no podían creer lo que estaban viendo. Unas luces que aparecieron en la oscuridad en el medio de la noche en el glaciar Perito Moreno. Yo acá les voy a dejar simplemente el material en crudo y por mi canal principal vamos a estar haciendo un video más completo sobre este tema que es realmente muy interesante. Acá les dejo el video para que lo vean. Puntos de luz arriba del glaciar y hay haces de luz que van como por arriba. Las luces viajan en línea recta, esos son haces de luces que están iluminando el glaciar y que provienen de ninguna parte. Estábamos ubicados tres fotógrafos en tres lugares distintos de la plataforma y una cuarta persona esperándonos arriba. Los cuatro vimos que en un momento de la noche se prendieron esas luces. Era visible en completa oscuridad. Era algo notorio que no era una luz natural del paisaje. Imagínate que nosotros estábamos acostumbrados a hacer fotografía nocturna. Está en la zona de los desprendimientos del glaciar de la mano derecha. No hay actividades humanas ahí. Las actividades humanas se realizan por la izquierda. No hay una explicación lógica y racional por la cual esas luces puedan estar así prendidas. O sea, no la recibió ninguna de ningún científico y lo vieron bocha de gente. Lo vio Parque, todos los científicos que estuvieron investigando los glaciares. En uno de los videos más extraños de esta semana, un hombre encontró en la calle una extraña criatura. Y según él era un alienígena. Esto ocurrió tras una fuerte tormenta. Un hombre salió a correr por las calles de su ciudad y descubrió tirado en la calle una extraña criatura supuestamente alienígena. Y al sorprenderse tanto de esto, lo compartió en las redes sociales. Hasta el día de hoy nadie sabe qué tipo de criatura es. Parece como una especie de feto. Tiene un ojo, una cola como una especie de embrión. Y en el video se puede ver también que lo toca con una rama pero no se mueve. Como si estaría pegado en el piso o estaría muerto. Les dejo el video para que lo vean. Uno de los videos virales más extraños de la semana. Si alguien sabe de qué se trata esto, estaría bueno que lo coloquen en los comentarios. Otro extraño caso está circulando por las redes sociales. Una supuesta criatura misteriosa con ojos brillantes persigue a un hombre en su lancha. Y este escapa a toda velocidad. Por supuesto el hombre asustado filma la secuencia. Según el sujeto, este animal lo quiso atacar pero afortunadamente pudo escapar. Vemos como la lancha escapa a toda velocidad y esta criatura lo persigue como si nada. Sin duda las imágenes son bastante aterradoras, ¿no? Me gustaría verlos a muchos de ustedes en esa situación. Vemos que la cámara no tiene ningún efecto de oscuridad, ningún efecto extraño. Porque podemos ver de fondo los edificios que se ven perfectamente. No sabemos por qué a la criatura le brillan los ojos. Podría tratarse de alguna tonina, algún lobo marino, alguna foca. La verdad que el video se está viralizando por internet. Acá se los traigo para que ustedes saquen sus conclusiones. Dejame la opinión en los comentarios. Dejame la opinión en los comentarios. Dejame la opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.